Señoras y señores, ahora le presentamos a todos ustedes a una gran actriz, bailarina, presentadora, cantante. Ella reúne todo el arte en su voz, en su cuerpo, en su figura. Ella es Amaya Forge de Chile con el tío Valentín y están con nosotros en esta noche aquí en el Festival Internacional del Bolero y el Son Caribe. Chile, primer país que abre este festival. Y hablando de historias y de recordar, ¿saben ustedes lo que significa la palabra recordar? ¿Pero saben de dónde viene? Viene del latín recordis. Cordis significa pasar por el corazón. Re, volver. Volver a pasar por el corazón. Después de tanto, soportar la pena de sentir tu olvido. Después que todo, te lo dio mi pobre corazón herido. Has vuelto a verme para que yo sepa de tu desventura. Por la amargura de un amor igual al que me diste tú. Ya no podré ni perdonar ni darte lo que tú me diste. Has de saber que en un cariño muerto no existe rencor. Más si pretendes remover las ruinas que tú mismo hiciste. Solo cenizas hallarás de todo lo que fue mi amor. ¡Gracias! ¡Gracias! Más si pretendes recordar las ruinas que tú mismo hiciste. Solo cenizas hallarás de todo lo que fue mi amor. Solo cenizas hallarás de todo lo que fue mi amor. ¡Gracias! 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 Muchas gracias.